¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Hill y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar de Mike Tyson, vamos a hablar de Nate Diaz, Mike Tyson, ya sabéis, boxeador Nate Diaz, también luchador, en su caso de las MMA, luchador de UFC. Y vamos a hablar también de la marihuana porque esta droga, llamémosle droga, es protagonista con estos dos hombretones porque Mike Tyson ha declarado que consume 40.000 dólares en marihuana al mes, entre él y Ben Britton. 40.000 dólares de marihuana al mes es su inversión en este producto. Y también para Nate Diaz es curioso porque se presentó para el UFC 241 en un evento, presentación del evento, se presentó fumando marihuana, lo cual en ambos casos se ha instalado una gran polémica porque los que están a favor de legalizar la marihuana están todos muy contentos, son nuevos ejemplos de personas públicas que son habituales consumidores de marihuana, pero para otra parte, otra parte de la población, también muy importante, que sí que consideran a la marihuana como una droga no blanda precisamente, estas apariciones y estas concesiones como de Mike Tyson al público sobre la marihuana les han sentado mal. Me habéis preguntado qué es lo que pienso, es decir, mi opinión sobre, por ejemplo, en este caso, que Mike Tyson o Nate Diaz hagan público su afinidad a la marihuana. Mi opinión, me parece perfecto que hagan lo que les dé la gana. Mike Tyson tiene unos 53 años, Nate Diaz sobre los 30 años, más o menos. Así que, ¿qué les tenemos que decir? Ellos utilizan la marihuana, pues es a consumo personal, ellos son libres de decidir si la quieren consumir o no. A mí, pues que hagan lo que les dé la gana. Yo no entiendo tampoco que hay una presión social tan alta con este tema. Bueno, si no hay una ley que lo prohíbe, en principio, los que estamos viendo estos actos, no tenemos que crear las leyes para limitar las libertades de los demás. Cada uno sobra si le gusta, si no le gusta, si la quiere consumir, si no la quiere consumir. Pero, como siempre os digo, limitar las libertades de los demás es feo, es feo. Pero, aunque Mike Tyson diga lo que diga, aunque Nate Diaz, en este caso, haga lo que haga, ello no implica que vayan a influenciar a otras personas. Es que las personas no somos tontos. Tenemos la capacidad de razonar. Y esa capacidad es muy valiosa. Es muy valiosa porque nos permite saber si queremos o no queremos una cosa sin que haya alguien, ahí, una persona, un ente, una institución, un gobierno todopoderoso, que nos diga lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que está bien o lo que está mal. Por este motivo, toda la gente que bebe bebidas alcohólicas, pues podríamos decir lo mismo, porque el alcohol también, para muchas personas, es una droga, ¿verdad? Por lo tanto, no nos limitemos tanto la libertad. Eso sí, que la libertad de unos no represente una limitación de libertad de otros. Es decir, aquellos que quieran consumir la marihuana, que lo hagan en unas condiciones en las que otras personas que no la quieren consumir no se vean aceptadas. Esta es mi opinión. Pero lo importante es la vuestra. Ya lo sabéis, la mía simplemente es una más. Así que espero vuestros comentarios aquí debajo sobre esta cuestión de la marihuana, de Mike Tyson, de Nate Diaz, de todo lo que implica. Amigos, amigas, un placer, gracias. Hasta luego, chao. Amigos, amigas, un placer, gracias.